buenos días amigos amigas vamos a ver otro día más el pronóstico para la jornada de hoy miércoles ya tenemos bastantes partidos de tenis sobre todo el arte de parís y tenemos la champions que hay cositas interesantes equipos que se está jugando la vida y tenemos bastantes cosas buenas como siempre pues nada le dais a la campana por un me gusta suscribir el canal y poner cualquier comentario vamos directamente que lo voy a subir rápido a los partidos que tenemos ahora de tenis tenemos vamos a ir de aquí abajo que son los primeros que van a empezar tenemos el partido de tráter y diáforo para mi favorito viejo que le queréis poner más 1 con 5 perfecto aseguráis mucho más y le ponéis más 1.5 en c estamos hablando de c para 1.5 a tifo a 1.36 en las cuotas muy buenas muy buenas y aseguráis mucho venga chiquillos vamos a cargar hijo vamos a cargar 24 horas día 4 después tenemos museti y basilevsky claro favorito museti va a ganar un 6 basilevsky para mí sí y está una cuota buenísima 2.03 para mí basilevsky es un jugador que da mucho por culo da mucho por culo le va a costar bastante trabajo museti y ganar el partido y para mí que gana un cero lo he puesto en el canal de telegram de apuestas que ganan un c basilevsky después si si para eva que a los favoritos y citan en pista dura después de la bomba de vereda con cuota muy baja y no merece la pena después tenemos y y me contra ojen tampoco es que una cuota demasiado baja alcalá la podríamos coger a 1.22 pero son cuotas muy bajas son cuotas muy bajas igual que dimitro igual que frizz son cuotas muy bajas urca es muy superior a runes el polaco a 1.54 esta cuota ha sido buena carreño gusta y chapogorov vamos a poner que gana un c a 1.37 cuota muy buena carreño no está jugando muy bien este es un partido que es verdad que es muy nivelado entre carreño y chapogorov después tenemos el partido de poltomi contra rafa nadal rafa nadal por favor cuota 1.35 la pondré después en el canal que no la he puesto y después tenemos usted que contra cameron norris no hay tanta diferencia en el de estas cuotas no hay tanta diferencia en estos dos jugadores mutter el parecer está jugando muy bien aquí no me la jugaría a poner que cameron norte y gana su partido no me la jugaría la verdad que no después de lo que tenemos aquí cuota muy baja rafael y pudric claro favorito para dejar de doble de las mejores de las mejores que hay pero una junta muy baja adri aquí entre cacharón ruble y maju y roger aquí si pondría yo que gana maju y roger vale cacharón y ruble como sigan pasando de ronda van a estar más centrado en el terreno de individuales que en el de doble y está maju y roger con una pareja de doble ya con solidad y aquí sí sí veo un claro favorito después de lo que tenemos por aquí de evta a ver si hay algo que merezca la pena a ver si hay algo que merezca la pena que podamos sacarle ventaja pues si no para que le vamos a meter después tenemos el partido del partido al verano me lo pasamos lo pasamos lo pasado crece y coba cien escova la mejor pareja de después tenemos gauf y pegula también después tenemos el partido ese con cuotas muy igualada entre ella bebu y pegula e está ahora mismo jugando a mejor nivel pegula pero ya veo siempre que juega contra pegula le de hace daño siempre le mete un c siempre entonces vamos a ponerle más 1.5 a ya veo más 1.5 c a 4 1.42 cuota buenísima que la voy a poner en el canal la voy a poner en el canal también estos partidos acaban de empezar a la once los podéis poner en like voy a subir el vídeo rapidísimo después que más tenemos yo que vi no nos interesa pero este es para mañana que son cuotas demasiado baja con cuotas muy baja para mañana tenemos cositas buenas también bueno digamos por aquí abajo en el atp si tenemos algo que merezca la pena que se le pueda sacar bastante ventaja que sea un claro favorito bueno pues barrenes que sigue jugando está jugando a un nivel buenísimo vamos a ponerle al francés contra mateo que más que más que más yo creo que ella de lo que diré estoy mirando los partidos para hoy esto era lo más interesante lo que más me gusta vale todos estos partidos de tenis ahora nos vamos ya que asumo que aquí podemos verlo más claro vamos al madrid certi le podemos creer más uno con 21 y ganar al madrid o más uno con cinco goles del madrid que estará no lo he visto pero estará sobre uno veintiocho cosas así uno veintiuno lo mismo que si gana para eso lo podemos ganar el partido y puede después tenemos el chartardone contra el led y el chartardone vamos a ponerle que marque un gol con el chartardone a 142 cuota muy buena jugando en casa de este equipo siempre suele marcar en casa siempre suele jugar bastante bien después tenemos un milán red bull los dos se están jugando en la vida la vida por para pasar no sabemos ponerle más uno con cinco cuatro uno dieciocho una cuota muy baja incluso podríamos pasar de este partido con una cuota muy baja después tenemos al church y dinamo de sangre porque el church y el church y de la una de calle otra de arena un partido lo gana otro partido te lo pierde aquí al church y el copenagüe no la entraría por el copenagüe ya no se juega nada tampoco pero por lucia no va a quedar primero 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 hasta el master city y ya aquí prácticamente es que no se fueran nada este partido interesante juve pc aunque la de lluvia está fuera de la champions afuera pero yo pienso que la lluvia no se puede dejar ahí tampoco en este partido yo creo que un golito de la lluvia sería bastante factible a 142 a 145 cuotas muy buenas para que el ayudo el marco un gol aunque sea aunque pierda con el pp que el pp es decir se juega más que la lluvia no lluvia ya está eliminar ella tampoco ahí hay mucho más después de partido este partido claro favorito es el benfica que necesita ganar para quedar primero entonces vamos a ponerle que gana una de las dos partes vamos a meterle a lo explica ganar al menos una mitad 4 98 bueno no lo vamos a arriesgar a llegar al partido pero así a que ahora una de las dos partes después tenemos más de este city sevilla el sevilla está que da pena el city como digo va a quedar primero aquí aquí no sé cómo estaría el el más 1.5 del city a ver si tiene más 1.5 del city es que aquí depende también de si juegas al al o no bajar el city fijarlán ya lo mismo la semana pasada marcó del burguín de falta y se acabó no hizo más narcity si juegas a la habrá goles si no juegas a la puede ser que sea un partido de tonteo un partido que así decidió no se tome muy en serie le podemos poner más 1.5 al city y ya es que depende mucho dejar esa apuesta yo la haría esperando a ver la alineación de si juega o no pueda jalar de verdad que mucha diferencia entre que juegue o que no juegue para que haya bastantes goles y el sevilla 171 que es una cuota muy buena que marque un gol sevilla en sevilla si es verdad que se juega más de jugar a la honrilla de de que no le den un papuleo y no le dé una paliza al city es que le podríamos poner incluso el marco un gol sevilla a cuando no sé 21 es una cuota muy atractiva este es lo que me lo sé yo que yo veo tanto en fútbol en la champions como en los torneos de terminales voy a subir vídeos rápidamente para el que quiera ver los pronósticos pues hoy y le podrás una mano bueno y y tiene mucha mucha probabilidad de que salga estos pronósticos pues son pronósticos muy buenos son pronósticos muy buenos pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo